¡Suscríbete al canal! 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 Nada, aquí no hay palancas, ni hay nada A ver, vamos a meternos aquí ¡Formación de tortuga! Vale, no me ha dado, perfecto Y solamente a los otros esqueletos Yo creo que no me voy ni a molestar En intentar matarlos, porque Ahí, corre, corre, corre Vale Porque viendo que están los negromantes No sé por qué digo negromantes Cuando no son negromantes, son negromantes Ahora aquí dentro Yo no sé si me pongo con el escudo Por si acaso pasaseado, no sé si eso Realmente tiene que ver o no, mira, del intento que He hecho hace un momento, aquí Vamos a meternos, hostia, que aquí Le he dado el botón equivocado, joder ¿En serio me acaban de apuñalar? Sí, me acaban de apuñalar Voy a morir, ¿eh? Vale, vamos a tomarnos un frasco Que antes me lo he tomado sin querer Joder, es que... Vale, una palanca Rápido, por favor Vale, no sé Esto exactamente La rompe Ah, bueno Mira, ha servido para tirarlo ¿Y tú atacas o tú qué haces? ¡Oh, la virgen! Pero esto no es un enemigo Esto, o sea, es decir No es una persona Es un caballo Uh, vale Detrás no está bien Rápido, ahí Perfecto O sea, que es imbloqueable encima Es imbloqueable Debería de pararme a curarme un poquito, ¿eh? Vale, perfecto No Vale, perfecto Ya siento si estoy callado Pero estoy Putamente concentrado Tiene como una especie de llama ¿O qué está haciendo con la boca? O ha sido Imaginaciones mías Y yo creo que ya estás muerto, ¿eh, amigo? Uh, la virgen He podido Victoria conseguida, vale Alma del carro del verdugo O sea, que no era Realmente No era Un jinete o algo Era simplemente un carro Dando vueltas Y ya está Pues, hijo Vaya por culo que ha dado, ¿no? Ay, señor Estoy bajando un poco el volumen Que igual lo tenía un poco alto para mí A ver Recoge el objeto Alma del guerrero valiente Ah, vamos a leerlo Vamos a leerlo Eso es Que suelo leerlo por el tema del lore y todo eso Por la historia que nos da el juego Que alguno había preguntado ¿Qué te parece la historia de este juego, Gonzalo? Si me la recomiendas A ver El problema de este título El problema, entre comillas Es que la historia te lo cuentan muchas veces los objetos Entonces si quieres enterarte de todo Tienes que ir leyendo todo lo que Lo que va apareciendo No es como, por ejemplo No hay cinemáticas Hay pequeñas cinemáticas Que te cuentan ciertas cosas Pero no es solamente cinemáticas Si realmente quieres enterarte de todo Tienes que ir leyendo Entonces Alma del señor de... No No, 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 no Alma del señor de esqueletos ya lo han matado ¿No? Es verdad ¿Lo matamos en el anterior episodio? Sí ¿Lo leí? No sé si lo leí y lo vuelvo a leer ¿Vale? El viejo rey de hierro Ordenó la captura de los no muertos Pero los encargados de llevar a cabo ese trabajo Fueron superados por la maldición Creo que sí que lo había leído Alma del carro del verdugo Que controla el purgatorio de no muertos El carro se creó para atormentar a los no muertos Su forma La de un horrendo corcel enloquecido Es una ventana al alma de su dueño Usa el alma... Bueno, sí Tenemos un montón Tenemos también un montón de almas Pendientes por consumir Por lo que cuando estemos en Mayula Tengo que tomarme todas esas almas Bueno, aquí Intenta saltar Si mis huevos intenta saltar Toda esta gente ahora ha intentado saltar, ¿verdad? A ver Ah, no A esta lo ha matado el corcel Porque ahí abajo no hay nada, ¿no? Quiero decir No me vas a engañar No me vas a engañar No Que callejón sin salir adelante Bien hecho Vale Supongo que continuaremos por aquí Otra pequeña cosita Que como os he dicho Antes de empezar justo a grabar Sí que es cierto que me había metido Una vez a... A ver Coño Sí que tenía un jinete Sí que tenía un jinete Pero el jinete ha muerto en el accidente Ah, amigo Interesante Pues yo pensaba que el propio enemigo O sea, el jefe como tal Iba a ser el jinete Pero no Es el... El corcelo Bueno, el corcelo que fuese eso, sí Abrumador felicidad Vale No sé si... Es que estoy revisando A ver si me había dejado algo antes Porque con la presión de los no muertos estos No es que pudiese estar Tranquilamente leyendo los mensajes O... Viendo a ver qué es lo que había por ahí Pero creo que no Había un par de objetos en el suelo Que los he conseguido Como digo Antes cuando estaba viendo qué mecánica utilizar Que muerto igualmente O sea, que da igual He cogido este... Mira, aquí en este cuerpo había un objeto Y en este cuerpo había otro Que creo que eran simplemente gemas de vida O algo así No sé cuántas tenemos ahora mismo 57 Pero sí Gemas de vida O sucedáneos ¿Vale? Veamos qué es lo que hay por aquí No sé a dónde me lleva esto ¿Había un mensaje ahí? Hurra por valentía Muy bien Tenemos un montón de caminos disponibles Es como un sueño y luego intento ser el sol Aquí me imagino Que habrá... Buena suerte ¿Pero por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Arenda? ¿What? ¡Ah! Esto de lo de las estatuas Supongo que será Para invocar a otros jugadores Si eres de no sé qué juramento ¿No? O algo así Bueno A mí no me importa Vamos a coger esta hoguera Y... Bueno, sí Voy a descansar en ella No se van a... Dudo que se reseten los enemigos de abajo Dudo mucho Puesto que pertenecen a la pelea ¿No? Coño Que esto es un tío No me había dado cuenta Que esto era un enemigo Pensaba que era una mancha en la pared Joder Pensaba... Eso negro de ahí Pensaba que era una puta mancha En la pared Y resulta que es un canijillo ¿Quién eres tú? ¿Eres un niñico? Ah, pues no ¿Qué ocurre? ¿Oh? Vuelve a casa corriendo En este lugar no hay nada divertido Al menos para ti No sé por qué le pongo esta voz Cuando no tiene una voz normal y corriente Pero bueno ¿Qué ocurre? Vale O sea que... Otro que no me hace caso Mancha En este puto juego nadie me hace caso De verdad Es flipante Eh... Pone aquí algo Muerte delante ¿Muerte delante? ¿Que lo mate? No Bueno, no sé Es que... Sigo un poco dándole vueltas a todo el tema de... ¿Cómo se llamaba? Fate ¿Pate? Y el misterioso caballero aquel que decía... Ambos se criticaban entre ellos y no... No sé realmente cuál dice la verdad y cuál no dice la verdad Entonces... Esto... Quiero pensar que este NPC si yo tuviese algún atributo en concreto Yo que sé Fe, inteligencia, lo que sea Hablaría conmigo No tengo ni but idea O si pertenezco a un juramento en concreto Igual es eso lo de un juramento en concreto Porque... Si ponen este tipo de estatuas Cuando ponen tres estatuas Sí, efectivamente son tres Eh... ¿Suele tener que ver algo con los juramentos? No tengo ni idea Igual No lo sé La verdad De cualquier modo Eh... Ya me lo diréis vosotros en los comentarios Vámonos a Mayula Eh... Porque por aquí no hay sitio por donde continuar Al menos Yo no lo he visto O sea, te voy a... Es que no hay nada, ¿no? No... Digo, a ver si me estoy dejando algo por ahí Otra puerta que no haya visto abajo No había más puertas, ¿no? Ni nada Ni abajo ni nada O sea Yo que sé Que a veces me suelo saltar un poco las cosas, ¿no? Por no estar muy atento Pero aquí no hay Muros invisibles O este sí que es un muro invisible ¿O no? No Joder, me había venido arriba Uy, la virgen Qué susto me he metido Esa ha sido mi cara de susto De que ha hecho... Posiblemente lo habréis oído y todo Ya os dije el otro día Que mis cascos El cable de los cascos Está empezando a fallar Y hacer ruidos muy extraños a veces Y de hecho Espero que no estéis oyendo Lo que estoy oyendo ahora mismo yo Joder Porque es muy molesto Muy molesto Pero bueno Hasta que no... Hasta que no lo consiga arreglar Habrá que aguantar Yo tendré que aguantar Estos... Estos ruidos Inmundos Eh... Lo que os decía Teníamos aquí Ya siento si a veces me veis Que me callo de golpes Porque los ruidos estos Pues son tan altos Que me... Perturba Bueno, aquí tenemos a la mujer Esta de las piedras Que no nos dice nada nuevo ¿O sí? Solo puedo ofrecerte una cosa Y sabes también como yo ¿Qué es? Sexo Eh, digo, ¿qué? Eh... No sé ¿No te interesa? Como quieras Vale No sé qué me... Esto quería ofrecer ella A ver, tenemos un montón de almas Para consumir, ¿vale? Así que vamos a hacerlo Rápidamente Usar Y mientras tanto Os digo una cosita Que también tenía que comentar Del otro día Y es que Eh... Uno de vosotros Me dijo Creo que fue precisamente El chico este De... El icono O el avatar De... El God of War Me dijo Que podía haber invocado A Lucatiel En el... Boss En el jefe Del barco No, el centinela Flexible Me dijo que podía haberlo invocado Haberle invocado Que era una mujer Es verdad Y que de hecho Si la hubiese invocado También en esa pelea Y en otras Dos más O en tres más No me acuerdo ahora mismo Y ella no moría Luego nos daba Una recompensa Que era O un arma Su arma Y su armadura Me parece O algo así me dijisteis Que la otra opción Que tenía que... Que podía Si quería conseguir Dicha armadura O dicha arma Era matándola Entonces yo no sé Si realmente Merece la pena Matar a Lucatiel Por... No sé Decídmelo en los comentarios Si realmente Tengo que matar A los NPCs Ya me lo habéis dicho Eso Que los mate a algunos Si quiero conseguir Sus... Su armadura O sus objetos O lo que sea Pero realmente Me interesa Tanto quiero Lo que tiene Tanto me hace falta No sé Es que más da Que viva, ¿no? No sé Me da un poco de igual A ver Me habéis comentado también Que tengo que subir Unos puntitos El aprendizaje Para poder utilizar Un hechizo Es decir Lo de la llama Aquella de la piromancia Me habéis explicado Que tengo que subirlo Hasta 10 Pero también me interesa Poner un poco de vida Así que vamos a ponernos Dos puntos en vitalidad Y un puntito Vamos a ponernos Un punto en vida ¿Vale? Y un par de puntos En aprendizaje Porque también Me habéis hecho un poco La bronca Diciéndome Oye Que tienes poca vida Si realmente quieres Hacer un tanque Tienes que subirte más la vida Nos falta razón Y también el tema Del aprendizaje Voy a No es algo que me interese Pero Al menos Poder tener hueco Para un Me habéis dicho Que cada no sé cuántos puntos Tienes opción A utilizar un nuevo hechizo Y cuando llegas a 10 Que puedo poner Puedo utilizar La La llama esta Del nigromante Que no será útil Nigromante Perdón No se puede decir nigromante Cuando creo que no tiene nada que ver Pero bueno La llama esa Que la Podremos utilizar de esa forma Y además nos quedemos con 9 almas Perfecto ¿Y por qué digo perfecto? Porque vamos a bajar Aquí abajo Ah por cierto Espérate un momento Espérate un momento ¿Tú me vas a contar algo? También otra cosa Que me habéis dicho Es que si te gastas No sé cuánto dinero En este hombre Empieza luego A decirte cosas diferentes Y realmente En un montón de personajes Me habéis comentado Que cuanto más dinero Le das a algunos personajes Al herrero A la gata Y a no sé quién más Empiezan a decirte Nuevos Hay dentro Hay alguien No verdad Empiezan a decirte Nuevas líneas de diálogo Y pasan cosas diferentes Entonces no sé Si realmente me merece la pena O no De cualquier modo Vamos a ponernos A ver Este es el escudo No me lo voy a quitar Por si acaso muriese Lo que sí que me voy a quitar Me he quitado el anillo de energía Que me habéis dicho Que no merece tanto la pena Y me voy a quitar ¿Cuál? Me he quitado el ataque físico Aumentado un poquito Sí, vamos a ponernos El de la gata A ver si Creo que podré Intentar rotura de equipo Por tanto Cuidado con abrumador No sé qué quiere decir eso Bueno, me habéis dicho Por Twitter Una chica No recuerdo a mí mismo su nombre Lo siento Yo para los nombres soy muy malo Pero creo que era El icono de la chica Luego que fuese un chico Una chica Y es otra cosa Pero sí Por Twitter Me parece que me dijisteis Que bajase por aquí Que ya tenía equipo suficiente Y que serían ¡Uf! 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 Y que serían unos pocos minutos Lo que me iba a costar Resolver todo esto Gema de vida radiante La virgen No ¿Y eso que llevábamos puesto el anillo? Que si no Me hubiese ya metido El talegazo padre Vale Piedra de cierre de farros Bien Que esas son las piedras Esas misteriosas Que nos ayudan En ciertos momentos O nos abren caminos ocultos O lo que sea Y yo ahora Tengo que saltar allá No supongo No Bueno No he saltado Pero igualmente Sirve Supongo Abajo hay algo Bueno Vamos a bajar primero aquí ¿Vale? A ver que es esto Un saludo A Diego Un colega Ah mira Una escalera ¿Desde cuándo está esa escalera? ¿Y por qué no la he visto yo antes? Bueno ¿Por qué digo un saludo a Diego? Porque es un colega Y también está siguiendo la serie Y me había dicho Venga valiente Échale un vistazo a lo que hay ahí abajo Que ya va siendo hora ¿No? Y es verdad Bueno pues aquí tenemos una hoguera Perfecto No sé dónde nos llevará esto A ver Uy Uy Hola ¿Qué tal señor no muerto? ¿Tú atacas o simplemente haces bulto? Es decir ¿Haces algo? Sí Sí Haces algo Yo no sé si era En plan ahí Muerto Esto no me da muy buen rollete ¿Eh? Uh ¿Qué es eso? ¿Que son ratas? ¿Que son ratas? ¿Qué hacen las ratas aquí? Joder Son ratas gigantes Hostia Seguro que Pone en veneno No ¿Petrificar? ¿What? ¿Petrificar? No Pues petrificar Eso sí que es jodido Porque si te quedas Si te sube el marcador a tope Te quedas ahí en forma De estatua Eso sí que viene siendo jodido Vale Bueno Al menos Las ratas aguantan Pues una mierda ¿No? El daño Sí pero Petrificar No eh No me hace ni puta gracia Mira aquí Rata inmunda Bueno Pues os acordáis de Eh Unas estatuas Que vimos Unas estatuas De figuras humanas No aquella que está Parando Parando Detenida Que nos impide Seguir avanzando No Me refiero a unas estatuas Cuando Una de las alamandras Aquellas de fuego Que estaba al final del túnel Y lanzaba unas bolas Y no podías acercarte O te mataba Pues Ahí vimos unas cuantas Estatuas de esas Y creo Lo comentasteis uno de vosotros Que Cuando te petrificas Te quedas en forma de estatua En otros mundos No lo sé Entonces tampoco entiendo muy bien Por qué Alguien iba A quedarse petrificado En esa zona Porque en realidad No Estás siendo conjurado Como espíritu gris ¿Qué es eso? Hola Conjurado por Mobkingot ¿Para qué? Para matarme Para ayudarle ¿Para qué me has conjurado Amigo? Hola ¿Me vas a atacar? Sí Me va a atacar Bueno Primer enfrentamiento PVP Y no lo he pedido yo Me lo han pedido O sea Me lo han pedido otro Como quien dice Y pregunto yo ¿Por qué los bichos Me atacan a mí? En realidad De a él Es tu puto mundo Los bichos Estos tienen que atacar a ti No a mí Esto va a ser muy aburrido Lo sabes ¿Verdad? Porque los dos Vamos con escudo Los dos vamos con armas El golpe crítico Tenía que haberse Lo metido ahí Hola Bueno pues Muy bien amigo Me invocas Me cago en tu puta vida Eso es trampa Tío ¿No? O sea A ver En serio Vas a estar Me invocas Te meto la del pulpo Y te pones A tomarte El puto frasquito En serio Te vas a querer tomar Otro puto frasquito ¿Verdad? A ver amigo Quiero decir Me cago en tu puta vida Sé que hay un golpe Para Romperle la Armadura Este hombre O sea la armadura La guardia Pero no me lo conozco O sea Si que me lo conozco Lo que quiero decir Es que es complicado De ejecutar En serio Vas a estar huyendo Todo el puto rato Amigo Te van a atacar las ratas Las ratas ¿Por qué me atacan a mí? Pregunto ¿Por qué me atacan a mí las ratas? O sea Soy invocado A un mundo de otra persona Y me toca a mí Aguantar Los putos enemigos De este tío Es que me parece flipante ¿Sabes? Hasta va por culo Tío A ver ¿Qué es esto? Mopkin El dueño del mundo Ha sido derrotado Regresando a tu mundo No en serio Ahora sí que me sienta mal esto Piedra de cierre de farros ¿Vale? Me parece genial Que me des eso Pero me invocan a mí Un mundo Ajeno al mío Contra mi voluntad Porque yo Ya lo he dicho muchas veces En los vídeos Es que el tema del PvP A mí me la suda bastante Sé que hay gente Que le puede gustar todo esto Pero Me da igual Es que Que hace falta Que me tenga Me tengo que poner En modo desconectado Para que no pasen estas cosas Ya siento si Me enfado O tal Pero es que No sé Me invocan a un mundo Encima el tío empieza Hay una palabra ¿Vale? Los típicos Aquellos que juegues a Pokémon Sobre todo competitivo Y cosas de esas No a un nivel competitivo Sino a Pokémon Shoudan O todo eso Hay una palabra que se utiliza mucho Que es la palabra Stolear Es decir Cuando tú por ejemplo Haces algo rastrero Y no haces más que curarte todo el rato Lo típico Que te ponen un tóxico Y vas utilizando Yo qué sé Dormir O rest O respiro O lo que sea Te vas curando Estos son los Pokémon Pues esto es un poco lo mismo ¿No? El tío me invoca a mí Le meto La del pulpo Frasquito para arriba Le vuelvo a meter la del pulpo Frasquito para arriba Y no solamente eso Sino que además Me lleva a una zona con enemigos Que los enemigos me atacan a mí ¿Sabe Dios por qué los enemigos Me atacan a mí Cuando me ha invocado La mí debería de ser su puto mundo Y a él deberían de atacarle Perdón si me indigno mucho Pero no le encuentro el sentido Es decir Si él me invoca a mí Contra mi voluntad O me empieza a atacar Que es que yo pensaba Que me habían invocado Igual me han invocado Para ayudarle Con un enemigo O algo así Que yo no he puesto Todavía no he puesto Ni una sola marquita En el suelo Pero digo Bueno Si me piden ayuda Pues tampoco me parece mal Ayudarle ¿Sabes? Me da absolutamente igual Aquí estamos en el mismo sitio Interesante Si ha estado Bueno Sinceramente no ha estado Interesante Porque el que me ha intentado Me ha intentado atacar Tres o cuatro veces Y lo ha hecho fatal Es que se ha dejado La guardia baja Todo el rato No sé A ver que yo no soy aquí Ningún experto Ni mucho menos Pero Hostia Piedra de farros Hostia Que hay una piedra de farros Aquí Vale 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 Si usar No sé para qué Pero yo la uso Pues menos mal Que lo pune el mensaje Porque no me ha ido ni cuenta Vale Bueno Pues derrotar al tío Ese me ha dado Una piedra de farros Aquí hay otra también Joder macho Pues menos mal Que he tenido unas cuantas Creo que tengo otra más Incluso Aparte de estas dos Esto que hace ¿Qué hace esto? Esto se ha abierto Esto estaba abierto antes O no estaba abierto No sé muy bien Si he hecho algo importante Con eso O no he hecho nada importante Y aquí también Hay otra Piedra de farros Que también la vamos a usar Como digo No sé muy bien Si es algo necesario ¿Qué ha pasado ahora? Ahora no ha pasado nada Bueno Algo ha tenido que pasar Aunque no lo vea yo Algo ha tenido que pasar Vale Y yo te digo ¿Esta la hemos puesto? Sí, sí La habíamos puesto Vamos para aquí arriba A ver qué hay Aunque a mí me gustaría Ir primero por el otro lado Tenemos más cosas Oh Y aquí hay otra más Y no tengo No tengo piedras En el inventario Vale Muerta Cuidado con trampa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hay aquí algún enemigo Haciendo una trampa O algo? Pues sí Estoy yendo Sí, algo Y por ahí que se mueve Bueno ¡Ay, señor! Hombre Me ha gustado la tensión Sobre todo Mira, otra Pero ¿qué pasa? Aquí ¿Cuántas piedras de farros piden? ¿Y por qué piden tantas? ¿Cuántas piden? Y otra más aquí No sé, muy bien Es que realmente Tengo que utilizarlas todas O hay algunos que En realidad no son No sirven para nada Mira, una hoguera Una hoguera Y aquí tiene que haber un boss, ¿no? Jefe delante Pero debilidad con piromancia Vale Este jefe de momento Lo vamos a dejar En el limbo Porque esta zona Que estamos investigando No sé Me dijisteis Ahí va La virgen Claro que han reaparecido los bichos Obviamente Mira aquí ¡Muere! Y tú también No, pues desde luego Eso le enseñará Al que me ha invocado a mí A no invocar a nadie A la ligera O te pueden partir la boca Por aquí es por donde subí Yo supongo que esta piedra de farro Si la podéis utilizar Que no la puedo utilizar Me bajaría ese puente Quiero suponer Me sé si es que Un montón Pero no entiendo No entiendo Exactamente Qué es lo que hacen Vale Hueso de regreso Muy bien Ahí hay unas ratillas Que no sé si van a venir O no van a venir ¿Vais a venir, amigas? Si no venís vosotras Yo no puedo ir Esto es así Quiero decir A ver ¿Me vas a obligar a ponerme La puta ballesta? Para que vengáis Aquí a atacarme ¿En serio? De hecho No me las fija el juego A ver si a mano Puedo hacerlo ¿What? Ahora Vea Ah, que no vienen Que se quedan ahí ¿Por qué os quedáis ahí? Pregunto ¿En serio no vais a venir? Ay, se ha quedado Con nada de vida Qué asco me da Cuando pasa eso Tengo que comprar también Un poco de munición Que me estoy quedando Ya casi sin nada Tenía casi 120 Cogí una vez 120 ¿Cómo se llaman? Pernos Pernos Les llama al juego Y me estoy quedando Sin nada No sé por qué estoy matando Estos bichos Sinceramente Porque si no Imagínate que me diesen Algo importante No podría yo acceder Hasta lo que me diesen Y de hecho Me cago en la puta Física estúpida De este hueco en el suelo A ver Usaron uno potente Y lo matamos ya del tirón Me cago en Y fallo el potente encima Tócate los cojones Nada Vale Venga Ya está Me das algo No me ha dado nada Aunque me dice algo No podría acceder allá Al menos No que yo sepa No que yo sepa No toca nada ¿Cómo ha muerto este aquí? Porque morir aquí es complicado No hay ningún tipo de daño Ni nada Algo le habrá atacado por detrás Supongo Porque si no Oye Este esqueleto es un poco grande ¿No? Es un poco Como que de gigante ¿Verdad? No se rompe tampoco Ni tampoco puedo colarme por aquí Si los esqueletos son como de gigantes O me da a mi la sensación No sé muy bien donde estamos Antes Habría que seguir investigando Yo creo un poco La zona anterior Supongo que esta zona A medida que vayamos consiguiendo Más y más piedras de farros Podremos ir poniéndolas Y se abrirán nuevas zonas No lo sé Ya me diréis en los comentarios A ver Vamos a volver por aquí Porque teníamos también Podríamos seguir descendiendo Si mal no recuerdo Antes de nada Voy a volver a ponerme El puñetero anillo Este de ¿Qué anillo era? Este El anillo de la gata Si no me vuelven a invocar Por favor Si nadie me vuelve a invocar Si me permiten Continuar con mi aventura Señores ¿Este bug? ¿Este es un bug? ¿O este hombre tiene que estar así? ¿Esto es un bug? ¿O este? Este hombre está A ver ¿Por qué está este hombre así? Quiero decir ¿Qué física es esta? Habok Por favor O Habok ¿Cómo queréis llamar al motor este? Un momento Yo no to... Ah, que no he llegado a tocar la hoguera Bueno, la he tocado Pero no he llegado a descansar en ella Es verdad Es verdad Si ahora descansase Estarían ya los enemigos Reestablecidos ¿No? Como quien dice Efectivamente Bueno, no vamos a enredar más por ahí ¿Vale? Tenemos un enemigo Lo sabemos Tenemos una hoguera Al lado de dicho enemigo Eso es lo importante Que lo haremos más adelante Ahora Ahora Mi intención Es ¿Puedo romper esto? A ver No ¿Cómo puedo hacer Para caer ahí? Igual desde arriba Tenía que haberme tirado ¿Verdad? Sí Bueno, vamos a hacerlo Con sumo cuidado esto Porque puede salir muy mal Y así ha sido Ha salido muy mal Bien Cago en la puta Cago en la puta No sé cómo vamos a acceder a esta zona Porque Igual es que me falta un poco de vida Y no me he fijado No lo sé Bueno, tenemos Hemos perdido 4.000 almas Que son unas pocas Pero tampoco es Perdón, es por otro lado ¿Te has levantado? ¿En serio? No, vale Me había parecido que se había levantado Digo, no vengas a tocar los cojones Esas risas Dios mío Dan un mal rollete Ah, bueno, mira A menos podemos recuperar las almas aquí Vale Bien Pensaba que ya se habían Se habían quedado abajo Sí, pues Vamos a ver Si lo podemos intentar No A menos con la vida que tengo No puedo Igual Es que No, lo veo muy mal Lo veo muy, muy, muy mal Digo, igual tomándome una efigie Puedo dejarme caer un poco más abajo Vamos a probar Que tenemos 12 Tenemos efigies de sobra Un frasco Sí, me da igual gastar un frasco No sé si esa Puntita de vida Como quien dice Que acabo de tomarme No será útil O no será En absoluto útil No tengo ni idea Porque de un salto Dudo mucho que podamos A ver Será el último que intente ¿No? Pero Es que no creo Que de un salto Esto funcione Temo de que el salto Me pase de la raya Y caiga al foso Pues ha funcionado Sí Anillo de mal de ojo Más uno Bueno Pues esa puntita de vida Es lo que me acaba de dar Una segunda oportunidad Como quien dice Allá abajo hay algo, eh Quiero decir ¿Lo veis? ¿Abajo? Ah, son trozos de madera, ¿no? De que se ha roto antes algo Vamos a tomar nosotros Y veamos el anillo Que nos ha tocado Bueno, nos ha tocado Aquí no te toca nada Aquí están y ya está Eh... ¿Cómo se llamaba? Mal de ojo Absorbe los PS De cada enemigo derrotado Teníamos uno igual Pero supongo que esto Lo mejora automáticamente Ah, no No teníamos uno igual Es verdad La gata Era la gata Me parece era la que vendía Este anillo Pero sin el más uno Un anillo modesto Pero inexplicablemente inquitante Absorbe los PS De cada enemigo derrotado Si observas con atención La piedra rara Que conforma El ojo de este anillo Verás cosas que se agitan Y se retuercen Eh... No es que me llame mucho La atención, ¿no? O al menos No sé No me llama mucho Eh... ¿Hace algún buffo especial? Robar vida Bueno, vamos a dejarlo puesto A ver qué tal va, ¿vale? Aunque quitarme el anillo De la regeneración Esta parcial de vida Pues parcial temporal Mejor dicho No es que me haga mucha ilusión Porque me gusta mucho Cuidado con combate cercano De hecho, es que de hecho Lo estoy pensando Si no vamos a seguir tirándonos por ahí Haciendo ahí Puenting Como quien dice Y muriendo estrepitosamente Voy a ponerme de nuevo El de la regeneración ¿Cuál es? Joder Aquí Eso es Más vida Mejor Ven adelante Intenta comprobar Intenta combate a distancia ¡Ah! ¡Bicho! El bicho, 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 bicho Tenemos un bicho Pero no creo que lo pueda matar Si pretende el juego Que lo mate a distancia Mis disparos No son tan potentes Como para poder matarlos de una Tendré que hacer dos Casi a la vez Ahí no le ha dado, ¿sabes? No, no Lo he mandado afuera Porque es que no le voy a dar Voy a intentar Piarlo a la carrera Y hacerle un golpe fuerte Vale, mira He llegado a tiempo perfectamente Pues primero que ¡Eh! Se ha caído abajo Joder Bueno, ahora lo cogeremos Para aquellos que Bueno, es que creo que Hasta ahora grabando No había pillado ninguno Creo Lo que nos dan siempre Son trozos de titánita O cosas de esas Intenta usar un señuelo Y luego intenta combate a distancia ¿Con qué? ¿Con el escarabajo este? ¿O con qué me has dicho? No hay nada por ahí No hay nada por allá Pues vamos a intentar ¡Ay! Saltar, eso es Antes de coger Bueno, no Vamos a abrir esto A ver qué es Anillo de nudillo de cenizas Otro anillo más Que en este caso Anillo nudillo de cenizas Es este Aumenta la resistencia A la petrificación Bueno, no está mal Teniendo en cuenta Que hay cada vez más enemigos Que tienen esa Función No está nada mal ¿Llegaré? ¿Vosotros qué creéis? No Me lo he comido Oh 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 Vale Bueno, son enemigos Débiles Pero lleváis una llama dentro No sé por qué ¿Por qué llevan una llama dentro Esta gente? ¿O es Porque llevo el anillo puesto Y es como se simboliza Que les roba la vida? No, no tengo ni idea Bueno, son muy débiles O sea que no hay mucho problema Resina de pino de carbón Fragmento Mira, esto es lo que ha dejado caer El bicho ese Fragmento de titanita Fragmento grande, eh Titanita Y piedra de noche oscura ¿Piedra de noche oscura? ¿Teníamos alguna? ¿O es un objeto nuevo? Piedra de noche oscura Un momentito, vale Que la encontremos Por cierto, canjeé Tenía tres piedras suaves y sedosas Las canjeé Y me dieron Un par de gemas de vida Y no me acuerdo que más Pero en fin Cosas sin importancia Las canjeé En aquel nido Que teníamos por ahí Hace bastante tiempo ¿Cómo era la piedra esta? ¿Cómo se llamaba Lo que estaba buscando? Joder Piedra no sé qué ¿No? ¿No la voy a encontrar o qué? ¡Ah! Vale Formará parte Efectivamente Piedra pálida Piedra noche oscura Vale Imbulla la oscuridad El arma Vale Digo Si no aparece en el inventario Es que es algo para aplicar A las armas O para mejorar las armaduras Y cosas de esas A ver ¿Hay un mensaje que pone en el suelo? Tesoro derecha Vale ¿Derecha según qué? ¿Según caes o según qué? Nos hemos dejado un objeto arriba Nos hemos dejado un objeto arriba Que espero que no fuese muy importante Confiemos en que esto sea la derecha Sí Esto es la derecha ¿Y el mensaje? Bien hecho esqueleto Gran curación Bueno Otra cosa de milagros Que no nos sirve Actualmente No actualmente Ni no actualmente Porque yo la inteligencia O sea perdón La fe No es algo que vaya a empezar a subir Así de la noche a la mañana La magia No es algo que me llame mucho En este juego Ni en ninguno en general De hecho ya os lo dije Que a mí me gustan Sobre todo los personajes Centrados en arquería O bien en tanques Y como Este juego Uy 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 Bueno En fin Supongo que habrá que ir por aquí No me das mucha elección Juego Pero como en este título Pues tampoco me imagino yo Siendo un arquero La verdad He optado más por el tema de Mira hay un objeto Vale He optado más por el tema De ser un tanque Que lo veo más lógico Tanque A ver Caballero con escudo Vale Lo de tanque es un poco Una forma de decir eso Efigie humana Perfecto Aquí arriba había algo Dudo mucho No habrá nada No habrá nada Saltar Ni se te ocurra No ya 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 No tengo intención de saltar No te preocupes Dejarme caer ¡Sí! ¡Mierda! ¡Mierda! Puto rodar de mierda Puto rodar de mierda Tío Habéis visto que Cuando ha aterrizado el personaje Automáticamente ha hecho la rodada Esa Pues por eso Por esa puta mierda Ha sido por lo que he muerto Por eso Y por no llevar el El anillo de altura Cuando estoy en una zona elevada Por esas dos cosas Ahora vamos a hacerlo Espero que Bueno No tengo vida reducida Ahora mismo Por lo que en principio Debería de poder aguantar Un poco más justo que antes No sé por qué Me he hecho más daño No me queda muy claro Por qué he sufrido más que antes Pero bueno En fin Vamos por aquí Ah mira Ahora sí que te enganchas aquí No sufres daño de caída Tócate los cojones A ver Ya siento tener que repetir todo esto El episodio no va a durar Tampoco mucho más Ya sé que no hemos avanzado demasiado Bueno Nos hemos cargado a un enemigo más Y de hecho también Hemos sufrido No una invasión Me han invocado a mí He sido yo el que ha invadido a otra Aunque no No por mi gusto y placer No pero ¿Por qué no puedo? No sé ¿Por qué no puedo? Bueno No sé por qué no he podido Estos enemigos Si mientras vengan de uno en uno No hacen daño Bueno Igual si me dejo tocar por ellos Me matan de una Yo qué sé Pero teniendo en cuenta Que son súper débiles De un ataque normal No de una potencia De uno normal Los mato Ya ves tú ¿no? Resina de pino de carbón La resina de pino de carbón ¿Qué es? Supongo que será algo de fuego ¿No? Resistencia de fuego O algo así ¿Qué es para aplicarle a las armas? No Resina Pino de fuego ¿Qué? ¿Dónde coño está la resina de pino de fuego? Joder Ah vale Carbón Perdón Pino de fuego No pino carbón Aplica Valía Vale O sea que sí que tienen ahí como una llama de interior Y por eso dan cosas de fuego No lo sé Bueno No me voy a quitar el anillo Por si acaso Por si acaso Hubiese algún error de nuevo Porque yo quiero bajar ahí a masa por mis putas almas Es que esto es así Vale Claro ahora Ese va a morir ¡Ese ha muerto! ¿Lo habéis visto? Perdón por el grito Lo habéis visto No le ha pasado lo mismo que a mí Vamos a saltar ahí Vale Aquí con seguridad Con seguridad Eso es Yo quería haber leído el mensaje Pero bueno El juego Piensa que le he dado a eso Visiones de tristeza Pero venganza Bueno Ay puedo saltar Bueno da igual A mano Abajo había un tesoro Ya lo habéis visto cuando nos hemos caído Escaleras delante Y luego lágrimas ¿Lágrimas? ¿Por qué voy a llorar? De tristeza De sufrimiento De alegría Voy a llorar Visiones de veneno Y luego desesperación Joder hijo De verdad ¿Sois más específicos en este juego? ¿Dando mensajitos? Por favor Tanta explicación No Tan claro todo No Igual es veneno Porque esto es un Baúl falso A ver Vamos a Pues no es falso ¿No? Símbolo de rencor ¿Y qué es el símbolo de rencor? Es algo Símbolo De rencor Prueba de haber derratado El dueño de otro mundo Ah Y me lo da O sea Y me lo da el juego No debería de haberme lo dado eso El tío que he matado yo antes Y no el juego Este sitio da un poco de mal rollete ¿No? Sobre todo el ruido ¡Oh! Coño ¿Me ha disparado algo? ¿O son las putas Cosas estas? No sé si me ha disparado algo O precisamente Lo que me ha disparado Son estas No sé ¿Qué coño ha sido eso? Hay agua Bueno A ver ¿Cómo puedo bajar por aquí sutilmente? Vale Eh Esto está un poco Inestable ¿No? Al menos esa sensación me da ¿Por dónde bajo? Joder Me estoy aquí metiendo En la boca del lobo Aquí Sí, claro que aquí Joder, claro que aquí Menos mal A ver Con cuidadito De no pisar nada ¡Ah! Ahí veo una llama Una vasija Una vasija de las de Ah, no No es una vasija Ah, mira Tiene un objeto Excremento Excremento reciente ¿En serio? Ah, mira Una hoguera Vale Es lo que estaba buscando Es lo que estaba buscando Una hoguera Un excremento reciente Hola ¿En serio? ¿Hemos cogido un excremento? Excremento Siempre he tenido problemas con la X Desde bien pequeño Y lo estoy buscándola A ver si lo podemos leer O nos dice algo importante Lo cual Sinceramente Dudo Excremento Excremento Joder, no podría ponerte un buscador ¿No? Aquí Envenida al enemigo Pero también al usuario Hombre, súper útil Súper útil Pero utilísimo, ¿eh? De verdad ¿Está súper romper? Esto me se rompe Bueno, no voy a enredar mucho más Voy a dejar aquí el episodio Vamos a dejarlo en esta zona No sé si continuaré por aquí O iré primero ¿Qué más sitios teníamos? Teníamos lo del veneno del otro lado No sé qué haré primero Si esto o lo otro Perdón No sé qué haré primero En fin Ya lo pensaré O... No sé, a ver Lo de la guía Os dije que al final iba a mirar Por qué sitio continuar Pero en realidad me da igual O sea, tampoco es que me vaya Si no quiero spoilearme Prefiero casi ir mirando yo por mi cuenta Y ya veré pues qué sitio es mejor O qué sitio es peor Pero bueno, aquí parece que hay unos cuantos enemigos, ¿eh? Sí, mira, qué cosas más raras hace esta gente Pues nada Espero que os haya gustado Gracias por haberlo visto Sé felices Y nos vemos